Vamos a cambiar de tema y en emisiones pasadas le presentamos un recorrido que hicieron las cámaras de Esfera Azul en la delegación Iztapalapa, donde pudimos observar diversos hundimientos que ponen en riesgo a miles de habitantes. El día de hoy Jorge Butrón nos trae la postura del presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua sobre este tema. El peligro que corren miles de habitantes en Iztapalapa por el aumento de grietas y hundimientos podría ocasionar diversos socavones de varios metros de profundidad. Asimismo, el agotamiento de los recursos naturales vislumbra una delegación fantasma para los siguientes años. Bueno, desde luego la extracción del agua va a seguir, porque aquí el dilema es ¿nos morimos de sed o nos morimos por las grietas? Ahí debería de haber una categoría en la ley que se llame así gobernabilidad-riesgo y que pueda de alguna manera abrir la posibilidad de que el gobierno intervenga a las casas que ya están en una situación crítica y sobre todo porque la gente sigue viviendo ahí y corre riesgo la vida de las personas que están ahí. Entonces el gobierno ya debería estar pensando en la reubicación de estas personas. Yo sé que está muy saturada la delegación de Iztapalapa, pero pudiera revisarse e irlas trasladando primero a las que están en un riesgo inminente, luego hacer un programa en donde se pueda ir trasladando a la gente a otras zonas de la ciudad. La Dirección de Obras y Servicios en Iztapalapa comentó que cuenta con un ambicioso programa de infiltración de agua pluvial, el cual ayudaría a mitigar el problema y equilibrar las calles. Sin embargo, el legislador capitalino señaló que esto no es la solución. Bueno, en realidad el director tiene razón, pero no es la única solución. Es decir, el proceso de infiltración, por lo que yo sé, puede llevar de 10 a 20 años, desde que empieza a escurrir el agua en la sierra hasta que llega al depósito del manto freático. Entonces imagínate, revertir la extracción implica poner en crisis a la ciudad por la disponibilidad de agua que de por sí no hay. Si ya hay zonas de riesgo inminente, pues no hay que esperar a que pase algo. O sea, hay que actuar en consecuencia por parte del gobierno de manera planificada qué va a hacer en esas zonas de alto riesgo. La falta de agua en Iztapalapa es un grave problema desde hace décadas. Sin embargo, las malas políticas públicas han ocasionado que la demarcación ya tenga otro tipo de riesgos, que de no ser atendidos ocasionarán un desastre mayor. Reportó Jorge Butrón.